Bien chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es de emergencia y bastante rápido. Estaba abriendo el reporte financiero de Amazon y justamente estoy viendo esto. Y aparte, los movimientos que tuvimos el día de hoy son muy importantes de mencionar, principalmente para que no se preocupe y para que sí se me preocupe bastante. Entonces, vamos a hablar primero de esto. Este es el gráfico de Intel y quiero que vea que se está pudriendo un casi 20% y sigue cayendo hacia la baja y está presentando en estos momentos su reporte financiero. Es por lejos la mayor caída jamás vista dentro de Intel. Y le estoy mostrando esto porque yo le vengo repitiendo desde hace tiempo, no es para adornarme esto que le voy a decir, pero le vengo repitiendo desde hace tiempo que Intel y todas las empresas de semiconductores, la mayoría eran malas empresas, tenían malos números y la gente estaba entrando de forma desesperada por el tema de la inteligencia artificial. Y aquí quiero mostrarle unos números para que usted los vea. Esto lo hago porque un suscriptor me compartió que en otros canales, los que sean, no importa, otros canales estaban incentivando mucho la compra de Intel porque decían que la empresa tenía mucho dinero y todo ese tema. Bueno, aquí vamos a ocupar una de las herramientas que nos da TradingView porque ahorita vamos a pasar a lo que sigue, que es bastante... Primero vamos a la tormenta y luego a la calma. Nos vamos a ir aquí a Statements y nos vamos a ir al apartado de Balance Sheet. Aquí le tengo que hacer una advertencia antes de continuar y los datos, la mayoría de los datos que tiene TradingView están mal. Así que nosotros tendríamos que dirigirnos aquí a la página oficial de la SEC donde nosotros vamos a tener los datos correctamente. Bien, pero estos datos de la forma visual en que se muestran en TradingView nos van a servir ahorita por métodos pedagógicos. Nada más. Pero es importante que nunca nos pidemos de estos datos porque también es un servicio gratuito y al ser un servicio gratuito, pues a veces sí es de mala calidad. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es irnos al total de deuda que tenemos aquí y después nos vamos a ir al apartado de Income Statement y nos vamos a ir a Net Income. Déjeme lo busco. Aquí está. Entonces, como puede ver, aquí de forma visual ustedes pueden ver que la deuda a los ingresos netos que tenemos de la empresa la deuda cada vez es mayor. De hecho, con el paso del tiempo cada vez los ingresos empezaron a ser menores y la deuda se empezó a levantar. ¿Qué le quiero decir con esta forma bastante pedagógica sin meterme mucho en el tema de contabilidad para que se vuelva fácil de entender? Es de que haciendo la cuenta Intel en estos momentos requeriría casi de 57 años para poder pagar su deuda. Si es que sigue manteniéndose con estos bajos ingresos que tiene peor aún si los ingresos comienzan a disminuir. Bien, entonces los movimientos que nosotros empezamos a ver a la baja el día de hoy en muchas empresas es porque tienen muy malos números pero en el caso de Intel la empresa, el monstruo que antes fue Intel se está desapareciendo totalmente. Ese es un motivo por el que yo vengo a mostrarle los números y decirle, ya vieron ustedes con sus ojos ni siquiera necesitan de saber de contabilidad con ustedes haber visto las barras ya ven lo desproporcionadas que están 57 años tiene Intel que tomarse para poder pagar la deuda actual que tiene sin contar que el tiempo sigue transcurriendo y que Intel puede seguir agarrando deuda. Ese sí es un problemón y aquí lo vemos reflejado en la acción se está muriendo. Fuera de Intel lejísimos de Intel tenemos que estar a menos que revise el reporte más a fondo y les comunique algo diferente. ¿Por qué? Porque en este momento tengo que leer el de Amazon y Amazon también se nos está cayendo bastante fuerte este es un movimiento muy grande para Amazon y no solo eso aquí vamos con lo verdaderamente importante que aquí es donde ya viene la parte bonita de este video que es de emergencia y es Russell Russell se nos vino para abajo el día de hoy yo se lo había comentado ayer no hay ningún problema porque los tipos de interés si van a disminuir y el mercado te lo dice yo les había compartido el día de ayer esta página que es de CM Group y tenemos el porcentaje como pueden ver ayer el día de hoy tenemos un porcentaje menor de que en agosto perdón de que en septiembre los tipos de interés van a disminuir ayer estaba por 84 y estamos en 78 aquí miren esto no se los dije ayer pero es muy fácil si ustedes quieren saber si la Reserva Federal va a ser o no va a ser algo ustedes no tienen que adivinar y ustedes no tienen que estar viendo lo que la gente opina allá afuera vean lo que el mercado les está diciendo y la mejor forma de hacerlo es ver los bonos los bonos a ustedes siempre les van a indicar la dirección del mercado si nos vamos aquí a Ticker Symbol ZB ustedes se podrán dar cuenta que los bonos se están disparando al alza si usted no tiene el ticker symbol de los bonos y los quisiera aquí se lo pongo tenemos aquí los T-Bones que es ZB que aquí tenemos los futuros que son los que tenemos los datos de mercado por parte de Cibot luego tenemos ZN que si le damos clic tenemos las notas a 10 años bien luego tenemos aquí a 20 años a 10 años a 5 años y es básicamente eso bueno el tema de que los bonos estén subiendo nos está diciendo que su rendimiento está bajando es decir el dinero que están pagando estos bonos está disminuyendo lo vamos a ver ahora en la otra gráfica aquí lo tenemos usted va a colocar en su TradingView US 10Y y usted va a ver cómo es totalmente inversa la gráfica quiero que se fije aquí en el apartado lateral que dice porcentaje tenemos 3.98 con 2 es un porcentaje usted aquí no está viendo dólares puede ver el signo de porcentaje allá al lado ese es el porcentaje que los bonos están pagando y como puede ver está cayendo brutalmente hacia abajo qué quiere decir que si la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés y los bonos ya lo están reflejando usted no necesita que alguien se lo adivine no necesita ver lo que hacen los bonos los bonos siempre le van a indicar la dirección del mercado los bonos son inversos qué quiere decir que si el rendimiento de los bonos cae si usted se llega a ir al precio de los bonos que es diferente este va a ser lo contrario que es subir en cambio si nosotros vámonos de nuevo aquí a los bonitos a 10 años si usted ve que el rendimiento se va para arriba el precio de los bonos para que lo entienda bien va a ser exactamente lo mismo que es irse hacia abajo bien entonces tanto el precio y su rendimiento son completamente inversos ahora bien qué nos dice toda esta información que tenemos aquí gente principalmente en el precio de los bonos su rendimiento no nos interesa tanto es que sí los tipos de interés van a caer es un hecho que ya se van a bajar y los bonos se lo están diciendo y se los están reflejando de hecho quiero que vea desde dónde el mercado ya sabe que los tipos de intereses van a bajar lo saben desde octubre del 2024 por eso desde octubre del 2024 yo le vengo compartiendo entradas y se vienen haciendo compras de cripto a largo plazo porque desde ese entonces no sabemos cuándo exactamente pero de que es un hecho es de que ya los tipos de interés van a disminuir y el mercado ya lo sabe y sobre todo los bonos siempre se lo van a decir bien entonces no tenemos nada que preocuparnos entonces gente me tengo que ir muchísimos reportes financieros que leer y nada continuamos trabajando aquí conmigo conmigo